Muy bien, en este problema nos dice lo siguiente Emplea las relaciones pertinentes y determina la probabilidad de obtener un puntaje diferente de 3 al lanzar un dado Profesor, primero el campo muestral Yo tengo el dado acá ¿Qué valor va a salir en el dado? Muy bien ¿Qué valor va a salir? El campo muestral sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Los casos favorables, profesor Dice que debe salir un puntaje Un puntaje diferente O tener un puntaje diferente de 3 al lanzar un dado Listo Entonces un puntaje de 3, un puntaje diferente de 3 Entonces puede salir el 1, el 2, el 3 no, el 4, el 5 y el 6 Entonces acá, los n elementos aquí del todo sería 6 Los n elementos de lo favorable sería 5 Por lo tanto, la probabilidad, profesor En ser igual Casos favorables 5 Sobre los casos totales La respuesta 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 Gracias.